Los motores de búsqueda están en las redes sociales, Facebook o Instagram tienen un propio motor de búsqueda, podemos optimizar allí dentro como para poder posicionarnos en los buscadores de estas redes. Tenemos SEO en YouTube, SEO para Google My Business, que es la plataforma de Google para mostrar los negocios locales, o sea que podemos posicionar no solo una web, que es lo más habitual, ¿no? Generalmente el término más conocido para el SEO es el posicionamiento web, pero bueno, no es el único, ¿sí? Aprovecho que toqué este tema y les voy a mostrar un caso práctico de lo que estoy hablando y creo que con esto pueden tener una noción práctica de a qué me refiero. Por ejemplo, si nosotros buscamos abogados en Buenos Aires, ¿no? Suponiendo que estemos en Capital o que querramos buscar en la provincia. Primeros tres resultados que obtenemos en los buscadores son de anuncios. Esto se podría decir que no es de SEO, sino que tiene que ver con el SEM o con los anuncios de pago, ¿sí? La gente paga para aparecer ahí y no es que están posicionados por un proceso orgánico o natural en donde se trata de manipular al algoritmo de Google para poder posicionar, como sí ocurre con el resto de los resultados, ¿sí? Entonces los primeros tres resultados son anuncios, luego vienen resultados de Google My Business, donde las empresas ahí sí están posicionadas orgánicamente con Google My Business. O sea, este es otro tipo de posicionamiento SEO, que sería el SEO local. Y recién más allá, recién abajo de esto, de este recuadarito de Google My Business, que se llama Local Free Pack o Local Free Pack Map, de tres, por si no pronuncié bien. Y más abajo, bueno, empiezan recién ahí las webs a posicionar. En algunos que otros casos puede llegar a no aparecer este recuadro, pero esto es lo más habitual. Me parece muy importante tenerlo en cuenta porque no todo es Google Ads y no todo es SEO, entonces aparecer en todos estos lugares sería lo ideal. Y bueno, tratar de erradicar a la competencia en cada uno de estos sectores, ¿no? Bueno, sigamos con lo que seguía. Bueno, ¿por qué SEO? Porque prácticamente el SEO, si bien cuesta más tiempo lograrlo, pues te puede llevar meses posicionar. A su vez es más rentable, ¿sí? No es lo mismo pagar para tener, por ejemplo, 5.000 clics en estos anuncios por un conjunto X de palabras claves. Por ejemplo, yo puedo iniciar una campaña en Google Ads, anteriormente Google AdWords, para que me hagan, no sé, para recibir, por ejemplo, 5.000 clics en un mes, ¿sí? Y esos 5.000 clics, supónganse que nos sale a 10 pesos al clics. Nos estaría saliendo 50.000 pesos más o menos. Entonces, distinto es si yo tengo un costo fijo para algún profesional X o por lo menos lo voy a ir tratando de hacer yo la forma en que puedo, es más demorado si uno lo hace medio casero, pero bueno, por lo menos tener las cosas básicas cubiertas con respecto a los quehaceres del SEO, te permite que cuando estés posicionado naturalmente con el SEO, puedas recibir clics ilimitados, ¿sí? Porque nadie está pagando por aparecer acá, a no ser que le paguen a un profesional de SEO un costo fijo, ¿sí? Pero esta gente que está posicionada acá, por ejemplo, esta página que es colprova.org.ar, ellos pueden recibir 500.000 clics si es que las palabras claves lo ameritan, o sea, si es que tienen muchísimas búsquedas y no van a estar pagando un costo por clic X, ¿sí? Entonces, ahí está la ventaja del SEO, ¿está bien? Eso como va a responder a por qué SEO, ¿está bien? Luego tenemos factores de posicionamiento SEO, ¿sí? Los factores de posicionamiento SEO tienen que ver con dos grandes grupos. Uno va a ser los que son factores SEO on page, es decir, todo lo que yo haga adentro de mis propiedades. Cuando digo propiedades me refiero a, por ejemplo, una página web puede ser una propiedad. Una ficha de página web puede ser otra propiedad, ¿sí? Una página en Facebook puede ser otra propiedad, una fan page. Entonces, todo lo que yo haga on page va a ser uno de los grandes grupos de factores que van a influir sobre que yo pueda posicionar bien o no cuando alguien busque una palabra clave relacionada con mi negocio, ¿sí? El otro gran grupo es el SEO off page. O sea, todo lo que yo haga por fuera de mi página. Todo lo que no tenga que ver con factores internos, ¿sí? Los factores internos tienen que ver, por ejemplo, con link building, que sería la construcción de enlaces. Esos enlaces van a ser, justamente como estábamos hablando de off page, van a ser enlaces desde otros sitios web hacia el nuestro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para explicarlo muy rápido. Nosotros podemos tener enlaces de distintas páginas web que sean importantes, por ejemplo, desde un diario, desde un blog, páginas que tengan autoridad. Por ende, esas páginas o esos sitios web, esos portales, al estar enlazando al nuestro, nos van a estar heredando lo que se conoce como link juiz, o dicho en criollo, jugo de autoridad, por así decirlo, para que lo entiendan más fácil. A través de los links se va volcando o heredando esa autoridad. Entonces, por ejemplo, hay dominios, dominios de sitios web que tienen autoridad 100, autoridad 50, se mire siempre de 1 a 100, y ese nivel hace que uno lo vaya heredando, ¿sí? Bueno, luego tenemos, o sea, eso con respecto al link building. Luego tenemos factores de SEO off-page, por ejemplo, como lo que es Google Search Console. Google Search Console es una plataforma de la cual Google dispone para que nosotros, como propietarios de nuestras webs, por ejemplo, indexemos y verifiquemos nuestros sitios web. Yo aquí luego les voy a dejar un tutorial que es sobre cómo indexar tu página web y demás. Esto, la verdad que merece un capítulo aparte. Y si no, basta con buscar en YouTube, por ejemplo, si buscan indexar página web, ahí estoy yo en segunda posición, bueno, depende cómo lo busques, puede ser indexar página web, etc. Este que dice Diego Luqueta es mi tutorial, es un tutorial extenso, dura 47 minutos, pero tenés bastantes detalles sobre qué es Google Search Console, cómo indexar una web, etc. Pero, sin ánimos de ser muy extenso en esto, y que no te aburras, o que no se aburran, digamos, lo que hay que hacer es, una vez que hacemos cambios en nuestro sitio web, una vez que optimizamos lo que hay que hacer adentro, que tiene que ver con los factores on-page, que todavía no los detallé mucho, ahora estoy con los off-page. Luego, una vez que hicimos esos cambios, hay que indexarlos, hay que decirle a Google, y bueno, mirá, esto ya ha cambiado, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los factores externos, ¿sí? Indexar los cambios, hacer construcción de enlaces, el link building se podría decir que es, prácticamente podría llegar a ser el 50% del éxito en el posicionamiento web, ¿sí? Podemos tener una página súper optimizada por dentro, pero si por fuera no tenemos bien los enlaces, es un problema, ¿sí? Con respecto a los factores on-page, acá viene una parte también bastante interesante de cómo tenemos que tener nuestra estructura de la web optimizada, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a las optimizaciones que podemos hacer, ¿sí? Siempre hablamos de optimizar, de mejorar la web. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es, o sea, vamos a empezar ahora por la web, ¿sí? Vamos a abrir una web de ejemplo. A ver una... Y bueno, claro, sí, está perfecto, entiendo perfecto. Pero no entiendo que vos tengas que moverte, ¿cómo hacés para moverte? ¿Vas con un certificado? ¿Cómo vas con...? ¿Y a qué vas? Yo estoy escuchando un audio ahí que no sé de dónde viene. Pero bueno, no importa. Bueno, vamos a entrar a... Sí, es Paula. Pau, por favor, ¿te mutearías el micrófono? No, por favor, gracias. Sí. Bueno, vamos a entrar a una web, sí, esta web es una web hecha en Wordpress. Está en etapa de desarrollo todavía, pero podemos ir ejemplificando algunas cosas, ¿sí? Una vez que entramos a la web, ahora vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, con respecto a... Vamos a empezar por este que es más fácil, las metaetiquetas, ¿sí? Las metaetiquetas son, por ejemplo, lo que tiene que ver con... Vamos a ver cómo estamos apareciendo ante los ojos de Google, ¿sí? Si yo aquí adelante... Vamos a abrir la dirección web, acá por separado. Si nosotros ponemos, adelante de la URL, site, dos puntos, y el resto de la URL completa, vemos cómo aparece nuestra web en Google, ¿sí? En este caso tenemos el título, que es lo que está destacado en este color medio violeta, y la descripción, ¿sí? O sea que hay etiquetas... Esto es más técnico, un poquito de código, pero no hace falta que seas programador, cualquier persona lo puede hacer. Por ejemplo, nosotros nos instalamos este plugin dentro de Wordpress, que te lo permita hacer totalmente, en forma amigable, ¿sí? Entonces, hay etiquetas que nos permiten a nosotros, es como parecido a Facebook, etiquetar cosas, ¿no? Nos permiten a nosotros saber cómo... Mejor dicho, saber, no. Decirle al explorador cómo queremos aparecer en ese título y en esa descripción, ¿sí? Entonces, mientras se carga esto, les comento. Si yo busco, por ejemplo, agencia de marketing digital, y en este título yo tengo puesto pirulito, no sé, punto com, difícilmente yo vaya a posicionar para la palabra clave agencia de marketing digital, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de optimizar, hablamos de poner palabras claves, poner palabras claves también en este título y en esta descripción. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a modificar esas etiquetas, ¿sí? No se asusten por esta parte, que parecía más técnica, pero la verdad es que es muy fácil. Por ejemplo, yo acá estoy en todas las páginas que tiene WordPress, y si yo me voy, por ejemplo, a la página principal, que es la de inicio, hago clic en editar, y vamos a ver que es tan simple como simplemente cambiar el título o cambiar la descripción. Esto, bueno, gracias a WordPress, hay páginas que no son autoadministrables, y ya hay que pedírselo a un técnico, a algún programador, es algo que vos sepas de código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos vamos a esta parte, donde dice Edit Snippet, ¿sí? Esto yo lo puedo modificar gracias a que tengo instalado el plugin que les comenté recién, que se llama Yoast SEO, ¿sí? Con Y, Yoast, podemos acá, hacemos clic en Editar Snippet, y ya podemos cambiar, por ejemplo, el título, acá si dice Title, me reconoce automáticamente el título de la página, que es este, y me lo va a poner aquí, ¿sí? Pero, si yo quiero, le puedo borrar esto, y le pongo lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, Agencia de Marketing Zona Norte, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese título, que es un factor importante de posicionamiento, porque tiene que ver con lo que es on-page, se modifica desde allí. Lo mismo para la descripción, ven que dice Meta Description, ¿sí? Esto es lo que va a aparecer acá. La Meta Description no es tan determinante para posicionar, pero sí, te puede influir indirectamente, porque depende de lo que digas, ahí la gente puede cliquear o no. Entonces, en base a la tasa de cliqueo, en base a cuántas veces la gente cliquea en tu web, se llama CTR, Click Through Rate, te puede llegar a subir el posicionamiento o no, ¿sí? Todo eso Google lo mide. Por eso que es importante también llamar la atención, tanto en el título, como en la descripción. Cautivar al usuario desde ese sentido, ¿sí? Bueno, luego yo tengo anotado aquí, arquitectura de las URLs, ¿sí? Con este título, digamos, con este tema, lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Siempre que tengamos un sitio web, tratemos de ser lo más específicos posibles. ¿Sí? Y, por ejemplo, una arquitectura URL, voy a ver si la encuentro aquí en Google, arquitectura, arquitectura URL en silo, ven, por ejemplo, alguna de estas. Esta que está aquí, por ejemplo, es súper vertical, ¿sí? Como que se va haciendo, cada vez que se abre una página nueva, esa página nueva, a su vez, se abre otro tema con otra página que es dependiente de esa, de esa misma. Ah, mirada dentro de la página superior. Entonces, con esta forma de arquitectura de URLs o de arquitectura de páginas, si bien eso era quizás complejo, medio técnico, es simplemente decir, bueno, si yo tengo una página web, no voy a poner una arquitectura que sea horizontal, tipo la clásica que hacemos siempre, que es inicio, servicios, quiénes somos, contacto y murió ahí. No. Puedo poner, por ejemplo, inicio, servicios, posicionamiento web, por ejemplo. Y dentro del posicionamiento web, yo digo mi ejemplo, pero bueno, puede ser otro. Vamos a hacer un ejemplo de un abogado para que sea más práctico. Por ejemplo, servicios, despensa, asesoramiento para accidentes, asesoramiento, dentro del asesoramiento de accidentes, entras a esa página, se te abre otra que es accidentes de trabajo, etc. Todo eso es una arquitectura que se te va formando una estructura tipo en Sile. Si no fuese un tema cada vez más profundo dentro de otro, y se abre otra página, y se abre otra página dentro de cada una, si no fuese así, la estructura sería totalmente horizontal y muere simplemente con cada página que abro. Entonces Google no me ve a mí como un especialista en estos temas. Con lo cual, esto me da pie para saltar a otro tema importante. Es muy importante, o la redundancia, estar creando contenido. Hoy en día tenemos que también tratar de darle valor a nuestras audiencias, y con eso me da pie decir, bueno, creemos contenidos, tengamos un blog, creemos artículos, o si no son artículos del blog, queremos más contenido para contar más sobre vos en esas páginas que te estaba mencionando, digamos, separemos bien la arquitectura de los servicios o de los productos, si son productos, todo lo que tiene que ver con cómo vas anidando una página dentro de otra, ya sea que tengas productos o servicios. La verdad que este tema da para hacerlo mucho más profundo, pero bueno, por lo menos tener en cuenta eso para después ir encarando hacia ese camino, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Dijimos, metaetiquetas, también hay, esto se los digo rapidito, hay metaetiquetas para las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, estas imágenes que tenemos en cualquier web, ¿sí? Busquemos, no sé, Panadería Martínez, déjame ver si encuentro una, o sea, las imágenes que están dentro de tu sitio web, adentro, contienen las metaetiquetas, esas metaetiquetas deben decir de qué trata esa imagen, por ejemplo, estas parece que no dice nada, pero bueno, uno desde el código puede modificar esas metaetiquetas, ¿sí? En otro capítulo si quieren lo enseño para acortar un poco de tiempo y no irme tanto a lo técnico, pero si sepamos, después si quieren busquen en Google o en YouTube hay un montón de tutoriales sobre cómo ponerle etiquetas o tags a las imágenes de tu sitio web para decirle a Google, bueno, esta imagen habla sobre esto, Porque Google puede leer los textos, indexarlos, pero no puede saber o leer qué hay en una imagen, ¿sí? Bueno, si seguimos, tenemos enlaces internos, los enlaces internos son muy importantes, ¿sí? porque esto va a determinar cómo el usuario va a ir navegando dentro de tu sitio web. Por ejemplo, aquí abajo yo tengo un footer, un pie de página, en donde tengo un link que me lleva a bueno, Sweet Things, no sé qué es esto, pero digamos, los links internos que me van llevando hacia las distintas partes de nuestro sitio web, ¿sí? Eso tiene bastante importancia y hay que tratar de siempre darle un sentido semántico, algo que tenga sentido desde su estructura, ¿sí? O sea, empezar por jerarquías de links, ¿no? Si primero está una categoría X, bueno, pongo primero ese link en la home page, luego cuando voy a esa página de esa categoría, ahí le pongo el link de la que sigue, etc. Entonces, tratar de ser relevante y semántico, ¿no? Que tenga cada cosa que ver con la otra. Luego, ¿qué más tenemos? Google Search Console, ya lo expliqué, link building, construcción de enlaces, tratar de que esos enlaces no sean sobre sitios web que no los conoce nadie o que no tienen tráfico, ¿sí? Otro día podemos hacer un capítulo aparte para explicar cómo hacer un correcto link building, ¿sí? La realidad es que el mayor éxito en el link building está dado por los enlaces que son de pago, ¿sí? Los que son gratuitos son difíciles de concedir, a veces se dan naturalmente sin pedir de nada a nadie que otros te enlazan a vos, pero son mucho más rebuscados, lo ideal es lamentablemente que hay que pagarlos. Bueno, ¿qué cosas no debo hacer en SEO? Contenido duplicado, por ejemplo, ¿sí? Si yo me copio el contenido de una web X y lo pongo en la mía, Google, el señor Google se va a dar cuenta, ¿sí? O sea, tenemos que tener cuidado porque es detectable, ya que Google indexa y registra los textos de todos lados, nosotros en ese caso no estaríamos teniendo un contenido único y original, así que eso no es que nos penalizaría, como otros dicen, sino que no nos ayuda a posicionar y simplemente vamos a quedar en el fondo, ¿sí? Otra cosa es, con respecto a qué no hacer en el SEO, los enlaces spam, ¿sí? hay veces que hay sitios webs que tienen un alto porcentaje de spam, son sitios webs que están mal catalogados, por así decirlo, por Google, hay ciertas herramientas que te permiten medir qué sitios tienen spam y cuáles no, antiguamente se hacían mucho las famosas granjas de spam que eran sitios webs llenos de links, 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 por todos lados y se ponían los links de tu página ahí y funcionaba, luego Google cambió el algoritmo y ya eso no funciona. Títulos duplicados, ¿sí? Y puse entre paréntesis H1. El H1 quizás es tan importante como todo lo que hablamos recién, ¿sí? Es muy importante, es el título principal sobre el cual, mejor dicho, es el título principal de tu página web que va a hablar sobre qué trata toda tu página web y todo tu negocio. Es el primero que tenemos en la homepage, ¿sí? y está determinado desde lo que es el código del sitio web por una etiqueta siempre en el código se usan etiquetas que se llama H1, ¿sí? Si nosotros, a ver si voy a la homepage, si está la homepage de esta página, si nosotros vamos aquí, ven por ejemplo, este sería un, para mí, perdón por la panadería del Sol de Martínez, pero es un pésimo ejemplo del H1, porque fíjense que solamente, no sé si es este el H1 o qué, vamos a inspeccionarlo, si hacemos clic con el botón derecho se puede inspeccionar el código, ya les digo, bueno, pareciera que no es este, tendría que analizarlo más detenidamente, pero por ejemplo, esto es lo que a mí más me indica que es un título, vamos a inspeccionarlo a ver qué es, y si nos fijamos debería tener una etiqueta, bueno, este es un H3, el H3 es como de una jerarquía inferior, el H1 es como el más grande de los estilos también, en la parte estética. Entonces, les decía que es un mal ejemplo porque no tiene ni siquiera una palabra clave en el título, por ejemplo, si es una panadería o querés posicionarte para panadería zona norte, yo pondría panadería zona norte o el sol de Martín, por ejemplo. Luego, hay otro error que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, que es no tener títulos duplicados, ¿sí? Es común que a veces tengas, por ejemplo, otra sección de tu página, suponete que ahora vamos a hacer revicios, bueno, este es un estilo de navegación que es sobre la misma página, no te habrá otras, otras, pero suponete que tuvieses otras o dentro de ahí mismo y respetís el mismo título. Los títulos duplicados hacen que no posiciones y si no tenés palabras claves sobre qué trata tu negocio en el título H1 es más difícil todavía, ¿sí? Luego tenemos inconsistencias en el NAP, lo voy a dejar para lo último porque es un poquito más para SEO local y veo que ya me estoy extendiendo. ¿Cómo analizar y medir en SEO? No, ¿saben qué? Perdonen, lo voy a explicar ahora para hacer un poco más rápido porque esta ya es la parte de analizar palabras claras, ¿sí? El NAP es lo siguiente, el NAP es, lo voy a poner acá, es Name, Address y Phone, o sea, nombre, dirección y teléfono de tu negocio. Esto tiene, lo menciono porque es muy importante, si nosotros queremos posicionar en SEO local tenemos que hacer algo que está relacionado con el link building también que tiene que ver con las citaciones. Las citaciones es decir, vamos a nombrar a nuestro negocio en directorios locales, por ejemplo, páginas amarillas, guías a una norte, todos esos sitios donde enlistan a los negocios locales, bueno, en esos sitios web donde estamos mencionando a nuestro negocio tenemos que mencionar a nuestro negocio, citarlo, pero con el correspondiente NAP, que es nombre, teléfono y dirección, ¿sí? Si nosotros no somos consistentes con eso y tenemos, por ejemplo, de 100 enlaces o de 100 de estos sitios web que les digo, hay 50 que tienen un nombre viejo de dirección, un teléfono distinto, una dirección distinta, por ejemplo, no vamos a ser consistentes con ese dato. Entonces, todos esos datos que es el NAP, Google los lee, entonces, no le vamos a estar dando relevancia a nuestra marca, ¿sí? Que es muy influyente eso para lo que es el posicionamiento de Google My Business, ¿sí? Que es lo que les mencionaba antes cuando respecto al SEO local, por ejemplo, para panaderías a checo, por así decirlo, ¿sí? Puede ser el negocio que quieras. Entonces, para aparecer aquí en este lugar, es muy importante también hacer eso, ¿sí? Primero, bueno, inscribirte en Google My Business, esto merece un capítulo aparte, muchos ya lo tendrán, pero sepan que existe también el link building para Google My Business, para poder posicionar aquí. Y dentro de ese link building están las citaciones que les mencionaba recién, que deben ser bien realizadas con el NAP correspondiente, ¿sí? Ser consistentes en base a esa información. Ahora sí, ¿cómo analizar y medir en SEO? Espero que, no sé si ya me pasé o no, pero, media, bueno, ya voy redondeando, no se asusten. ¿Todo bien? Buenísimo. Ya voy redondeando. Con respecto a medir las palabras claves, ¿sí? O mejor dicho, analizar en SEO. ¿Qué analizar y qué medir? Bueno, hay herramientas gratuitas y que a su vez tienen sus versiones premium y otras que son directamente de pago, ¿sí? Para poder saber cómo la gente busca palabras claves que estén relacionadas con nuestro negocio y así nosotros sabemos qué palabras poner en nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, nos vamos a una herramienta gratuita que puede ser, por ejemplo, esta keywordtool.io, ¿sí? Abrimos esto y nosotros tenemos ya un buscador para que nos tire ideas de palabras claves. Y esto nos va a decir cómo la gente busca. Aquí es muy importante, vamos a poner, por ejemplo, estudio jurídico, es muy importante sacar un poco el ego de nuestra marca y tratar de posicionarnos para las palabras claves, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nadie nos conoce por, no sé, fulanito srl, no le vamos a poner en el h1, en el título principal de nuestra página o en el título que les mostraba que aparecía en Google, no le vamos a poner fulanito srl, sino que tratemos de ponerle una palabra clave y después como un detalle el nombre de tu marca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí buscamos estudio jurídico en Argentina y nos dicen distintas palabras claves que la gente busca, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el estudio jurídico más importante de Argentina? Esto es una buena idea para crear un artículo, por ejemplo, porque es más fácil posicionarse para una palabra clave larga que se considera long tail que posicionarse para solamente estudio jurídico porque es más corta, es más buscada, tiene más competencia. Pero, ¿qué pasa? Si vos te lográs posicionar para la más larga que es más fácil, luego, por consecuencia, vas indexando y posicionando para las partes más cortas de esas frases. Eso con respecto a cómo buscar palabras claves y cómo usarlas también, ¿sí? Pero, ahora les voy a mostrar rápidamente cómo ir a una herramienta más avanzada para, déjenme buscar la contraseña nada más, cómo usar una herramienta más avanzada para buscar palabras claves, ¿sí? Y esto tiene que ver con analizar la competencia, podemos analizar dominios de nuestra competencia, ¿sí? Podemos analizar cuántas búsquedas tiene cada palabra clave para saber si elegirlas o no, porque de repente supongan sé que estudios jurídicos Zona Norte o estudios jurídicos Cava tiene cero búsquedas, entonces no la usamos. un segundito para un paso rápido de lo que es esta herramienta no la estoy abriendo aquí, esta herramienta Ahrefs o Ahrefs.com nada más déjenme encontrar la competencia y ya estamos Bueno, no me estaría apareciendo Bueno, no me aparece por algún motivo, pero no se preocupen que no es nada tan no es difícil o sea, podés buscar en YouTube está lleno de tutoriales pones Ahrefs cómo usar por ejemplo cómo usar lleno de tutoriales en YouTube ¿sí? cómo utilizar Ahrefs lo importante es que buscás el volumen de cuántas búsquedas tiene por mes cada palabra clave ¿sí? y podés ver las palabras claves para las cuales se está posicionando otro dominio si quieren otro día hacemos también un capítulo aparte para esto ¿qué más? Bueno, yo creo que con eso les di un súper pantallazo rápido de de todo lo que es el SEO ¿sí? es bastante extenso da para cada uno de estos ítems profundizarlos y hacer un capítulo aparte espero que les haya gustado ¿sí? ¿sí? ¡Gracias!